Pues cuéntanos a partir de esta carta que envía Santiago Nieto al Senado, al presidente del Senado, ¿qué es lo que sigue? Bueno, sigue exactamente en donde estábamos, en el mismo lugar, porque la objeción que nosotros pretendemos que el Senado doce, la objeción a la destitución del fiscal electoral, no se activó porque hubiera un recurso por parte de Santiago Nieto, se activó porque así lo estamos solicitando varias bancadas en el Senado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Primero, tendrían que ir a comparecer ambos. Santiago Nieto en su calidad, bueno, ya de exfiscal, aunque él ya haya renunciado la posibilidad de ser restituido, pero tendría que ir lo mismo que él, su procurador, hoy encargado del despacho, la PGR, para explicar por qué lo destruyó. Entonces, ese proceso tiene que concluir. Sería un error, me parece, que por primera vez el Senado está utilizando este mecanismo de la objeción, que también puede servir para la destitución del fiscal anticorrupción, y que nosotros lo estamos interrumpiendo abruptamente porque una de las partes está tomando una decisión. Este no es un asunto de Santiago Nieto, es un asunto del Senado y de la explicación primero de la legalidad del acto, en este caso la destitución por parte de un encargado del despacho, y después de las razones de fondo que tienen mucho que ver con un entramado en corrupción llamado poderoso. Entonces, digamos, desde la oposición, por lo pronto desde tu bancada, ustedes van a insistir en objetar la remoción de Santiago Nieto. Esto es un tema que tienen clarísimo. Así es. Nosotros insistiremos en la objeción, ya no para la restitución. Sí, porque él no quiere, claro. Exactamente, él ya no quiere regresar y a nadie se lo puede obligar. Pero la objeción es sobre un acto, sobre la destitución. Si el producto de la objeción no es la restitución, queda marcado que el Senado objetó la forma como fue echado a una persona de su cargo. Y eso es muy relevante porque puede volver a pasar y entonces va a hacer un muy mal precedente. El precedente de que si la persona es lo suficientemente presionada o se arrepiente o toma una consideración distinta, pues entonces ya se cancela el procedimiento. Eso no puede ser así. Ese asunto continúa porque no se ha, de alguna manera, déjame ponerlo así, recarquido el daño de que un funcionario que apenas estaba entrando al encargo de un despacho del que no es titular, haya tomado una decisión de esta. Entonces, el tema sigue y lo que tenemos que plantear es que va a ser un hecho que el subprocurador tendrá que ir al Senado a rendir cuentas de por qué tomó una decisión como la que tomó. Y luego, por otro lado, pues tendrán también la encomienda de ver quién será el nuevo fiscal electoral. Así es. Lo que viene después va a ser eso, justamente, que elijamos a un nuevo fiscal electoral y que lo hagamos, en verdad, en un procedimiento, ejemplar en plan de transparencia. El tema del voto abierto y demás no es el tema de sueldo, pero sí revela que hay cosas que se quieren exponder a la ciudadanía y eso no es aceptable. Entonces, si uno lleva un nuevo nombramiento, tiene que ser realmente esemplar la calidad de la ocupación que haga el Senado de la República. ¿En qué momento no se debe pasar todo esto? Porque estamos con las elecciones del 2018 ya en puerta y no tenemos fiscal electoral. El que estaba y fue removido decide que ya no se va a defender ante el Senado, que ya no quiere ocupar de nuevo el cargo porque no ve condiciones. Es interesante también detenernos a leer lo que él dice y lo que argumenta de por qué no ve condiciones para volver a su cargo, ¿no es cierto? Así es, porque ese es el tema también más relevante en términos de la elección del 2018, que hoy una de las tres patas del sistema electoral mexicano en la fiscalía está césar, y con una elección que ya estaba el proceso arrancado y la jocada en apenas unos meses. Entonces, ahí la pregunta es, ¿quién se beneficia en debilitar a las instituciones electorales a meses de la elección? Bueno, a mí me parece que quienes hoy tienen temor de perder el poder, el PRI, el gobierno, y el PRI en general, porque también, aunque el PAN en este ha sido muy firme, sí creemos que las divisiones internas de acción nacional nos siguen afectando de manera permanente a toda la vida parlamentaria, porque pues ya no sabemos con quién acordamos, con una parte, con los rebeldes. Entonces, yo creo que este es un momento en el que, más allá de las identificaciones partidistas y la ideología, tenemos que ver por que el senado sea realmente un contrapeso, que el espacio en donde todos los abusos de poder por parte del gobierno sean detenidos. Y en este caso, estamos viendo cómo le quieren dar la vuelta para que no ocurra nada, y también pase otro fiscal, un nuevo fiscal, con el que estén incómodos. Mi preocupación es que en este nuevo nombramiento intenten construir una mayoría partidista, con quien se sientan ellos cómodos, marginando a la espera de la estrada, para que entonces pasemos del fiscal carnal al fiscal del PRI, lo cual me parece que sería terrible. Y entonces, solamente llamarían, en este caso, al encargado de despacho de la PGR para que explique, para que, digamos, argumente cuáles fueron los motivos por los cuales se decidió remover a Santiago Nieto. ¿A Santiago Nieto ya no lo llamarían? Porque también es interesante, sería interesante escucharlo, pero no sé si se puede. No, el trámite de objeción incluye que vaya Santiago Nieto y después vaya el encargado del despacho. Aunque ya no quiere el cargo. No, pero tampoco lo tenía antes, porque ya había sido destituido, justamente. Lo único que cambió es que si se objeta la decisión, no va a asumir nuevamente el cargo. Pero hoy ya no tiene ese cargo. Entonces, eso exactamente asumió una situación jurídica el día de hoy. Y otra vez, como puede esperarse, el PRI y el VERDE y algunos de sus aliados, dicen, no, ya no hay materia, ya está como sobreseguido, ya no hay que discutir que lo van a poder intentar hacer, pueden ganar esa votación. El subprocurador siempre va a poder ser llamado a comparecer, es un funcionario. Como cualquier otro funcionario puede ser llamado a comparecer en el momento en que el Senado así lo decida. Aquí otra vez, creo yo que hay una intención que es la de darle cartetazo al tema y frente a quienes creemos que todavía hay muchas dudas, muchas preguntas, pues nuestras, de los partidos y sobre todo de la sociedad. Si no terminamos bien esto, no vamos a empezar tan poco bien el proceso de nombramiento del nuevo fiscal. Eso ojalá lo tengan claro todos. Claro, porque se entiende la prisa que hay, la premura por nombrar ahora a un nuevo fiscal electoral, desde luego, pero también hay que darse el espacio para procesar esto que sucedió. No se puede dar cuenta la hoja como si nada. Así es. Y eso creo que es la clave. Para empezar bien el proceso del nombramiento del nuevo fiscal, hay que apagar bien el proceso de institución del anterior. De otra manera, podremos en duda la calidad, la autonomía y la independencia de los funcionarios. Y lo mismo cabe con otros nombramientos que están atorados en el Senado. Hay dos magistrados de una de las salas especializadas, otro de tribunales locales en algunos estados, que siguen atorados porque no se han logrado llegar a un acuerdo. Entonces, me parece que sigue siendo muy grave y sospechoso que haya quienes pretendan que las instituciones electorales, en vez de que desde el Senado encuentren impulso para fortalecerlas, para que lleguen al día de la elección sanas, fuertes, autónomas, lleguen pues con demasiados compromisos, que lleguen también pues ya de alguna manera habiendo empeñado el alma pues a intereses lanzanos que lo que van a buscar es que la elección pues tenga la menor firma de que pueda vigilar. Soy, gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.